Ahora nos encontramos con Don Víctor Rojas, que es promotor turístico de ICA y visionario y fundador de la Hacienda San Juan. Don Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Hacienda y estamos dispuestos a responder las preguntas pertinentes. Muchísimas gracias, Don Víctor. Para empezar, cuéntenos un poco acerca de la historia de la Hacienda. Claro, mira, la Hacienda se funda en función de un análisis estricto que se hizo y de un poco de investigación también con respecto a las características que debía tener este hotel. Bueno, consultando con arquitectos y leyendo un poco de historia, se sabe que la campiña de ICA, que es San Juan, existían muchas haciendas, las cuales han ido desapareciendo por falta de mantener una política de Estado para mantener todo este tipo de construcciones. Entonces, los últimos terremotos incluso ya terminaron de destruirlo todo. ¿Y a cuánto tiempo tiene la Hacienda San Juan? Bueno, la Hacienda lo compramos, el terreno más o menos aproximadamente el 2008, y luego del 2011 para adelante, hasta este momento que estamos concluyendo hacer los trabajos. ¿Y qué fue lo que lo motivó, lo llevó a realizar ese gran proyecto? Bueno, en primer lugar, trabajamos por ICA y por la región y el distrito, ¿no? La idea de hacer un hotel aquí es también que sea inclusivo el turismo y ver que sea inclusivo es que generamos trabajo, generamos movimiento comercial aquí en la zona. Y eso nos llevó a, luego de un análisis, como le digo, amplio, a ubicarnos aquí en la Hacienda. Pues le cuento que yo también he podido darme una vuelta por todo, por todo este, por toda la Hacienda y de verdad me encanta, es un lugar precioso, es un lugar muy acogedor, muy lindo para la familia y también nos cuentan que acá realizan eventos corporativos. Claro, mira, este hotel está diseñado para todo ese tipo de eventos. y usted descansa plácidamente, tenemos habitaciones muy buenas y amplias y bien armadas. Entonces, este, bueno, se ha tratado de hacer lo mejor aquí. Definitivamente. A ver, cuéntenos qué nos va a presentar el día de hoy. Bueno, mira, hay un dicho que hice, pues, ¿no?, de que el que ICA vino y no tomó pisco y vino, ¿a qué M vino, no? No, bueno, por decir lo menos, pero, este, mira, tú sabes que los mejores piscos están en ICA y hace tiempo se comentaba ahí la denominación de origen, ¿de dónde viene? Es simple. ¿Por qué? Porque a la llegada de los españoles comenzaron ya a traer cepas de uva y aquí se ha creado la quebranta, ¿no?, la uva quebranta, que es exclusivamente para piscos. Y esto lo envían a Europa, a España, principalmente por barco y por la caleta de pisco, el puerto de pisco, de esa época, ¿no? Entonces, ahí viene la denominación de origen, porque todo el mundo, oye, te traes de pisco y pisco se ha ido ya haciendo costumbre, ¿no? Entonces, tenemos la denominación de origen que no lo tiene nadie. A ver, don Víctor, ahora sí, cuéntenos qué es lo que nos va a dar a probar. Bueno, vamos a probar este pisco de uva quebranta, ya de la marca Pampas. Es una marca nueva, pero creo que es un buen producto. A ver, vamos a probar. Bueno, en primer lugar, mira, para catar un buen pisco, bueno, se cata en función de, hay una forma de catar organolépticamente, ¿no es cierto? Bueno, primero, primero se huele. Olor que tenga aroma a fruta, ¿no? Y luego, probarlo, pero aspirando un poco de aire. Ya, que lo tomas, lo pasas y exhalas. A ver, vamos. A ver, vamos a hacer una prueba. Arriba, abajo, al centro y adentro. Rico. Rico, rico, de todas maneras, muy rico. ¿Cuál otro tienen para presentarnos? Tenemos el torontel. Tú sabes que el torontel es de uva, como su nombre indica, de uva torontel. Es un aromático, ¿no? Que le da, que tiene un sabor diferente, un olor diferente, un sabor también. A ver, vamos a probar el torontel. Como te decía, se puede catar organolépticamente y también por la adición, ¿no? Si tú le das vuelta, no vas a ver de que hay una especie de grasita que se queda y comienza a gotear lentamente. Esa es una de las características del buen pisco, ¿no es cierto? La claridad, transparencia, ¿no? Hace de que uno vea que es un pisco que se puede tomar. Claro. A ver, con esto. Arriba, abajo, al centro y adentro. A ver, vamos por el tercero, el acholado. No importa, felizmente es su vaso. Bueno, nuevamente arriba, abajo, al centro y adentro. Qué calor me está dando. No, el mosto es el jugo de la uva. Mosto verde viene porque todavía no ha madurado hasta los 17 días, que es la fermentación. Entonces, lo destilan más o menos los 2, 3, 4 o 5 días. Entonces, el gusto es diferente, tiene menos alcohol, es más suave. Así es. Te puedes tomar 20 botellas y no te vas a marear. Me conformo con una, por un poco de los 17, no más. A ver, ahora sí nos vamos para el último. Así es. Bueno. A ver. Es porque quiere. Porque si no, tiene que tener. Bueno, que se apague la cámara y empezamos con una. Nos terminamos una. Claro. Bueno, un saludo. Arriba, abajo, al centro yendo. Ese es para que le enseñes a los... No, no, cómo se toma saludo. Además, el pisco no se toma de a poquitos. Se tiene que tomar de gol. Un buen choc. Claro, claro. Definitivamente. Muchísimas gracias, don Víctor. De verdad, ha sido un gusto poder conversar con usted. Invite a todo el público que nos está viendo ahora a visitar la Hacienda San Juan. Bueno, invitamos a todos los amigos a que vengan y conozcan el resort Hacienda San Juan. Tenemos unas habitaciones de primera línea, el servicio también. Y tenemos áreas deportivas, entretenimiento, todo lo que corresponde a un resort. ¡Suscríbete al canal! Ahora me encuentro en una de las piscinas de la Hacienda San Juan y me está acompañando Luis, que es uno de los bartenders de la misma hacienda. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bienvenido a la hacienda. Muchísimas gracias. Luis, el día de hoy nos va a presentar dos cocteles banderas de la Hacienda San Juan y quiero que me presentes cada cóctel y me digas de qué están hechos. Este es Hacienda Tropical. Es uno de los tragos que tiene más demanda aquí en la hacienda. Es creado a base de lo que es granadina, jugo de naranja y arriba pisco con curazao azul. Sí, es un trago refrescante. Si deseas, puedes probarlo. Obvio que sí. A ver, vamos a probar. ¿Cómo me decías? Que era de abajo hacia arriba, ¿no? Muy rico. Ahora, ¿este cuál es? Este de aquí es pisco tónico. Ya dado como estamos en la ruta del pisco, hemos creado este cóctel que es muy bueno, es refrescante, es un trago seco. La mayoría de gente siempre lo pide. Está hecho a base de pisco y agua tónica. Nada más. A ver, vamos a probarlo. A ver qué tal. Es súper rico. Recomendadísimo, me encanta. Y ahora cuéntame, ¿este último a base de qué está hecho? Este último está a base de pisco, ron, vodka, triple sec, amaretto, crema de coco, un poquito de granadina y es un trago cocteleado. Definitivamente merita el nombre de Strong. A ver, vamos a probarlo. Debe ser un poco fuerte. Fuerte, pero no deja de ser rico. Bueno, Luis, ahora invito a todo el público que nos está viendo a que vengan acá a la Hacienda San Juan y tienen que preguntar por esos cócteles que están buenísimos. Bueno, les hago una invitación a la Hacienda San Juan. Cada vez que vengan pueden preguntar por los cócteles 100% garantizados, muy buenos. Espero su visita. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Nos encontramos ahora en el restaurante de la Hacienda San Juan y ahora me acompaña Ronald Guevara, que es el jefe del restaurante. Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias. Ronald, cuéntame qué tipo de platos vamos a encontrar en la carta. En la Hacienda tenemos una carta bastante variada. Tenemos platos a base de aves, pescados, carnes, ceviches, arroz con mariscos, pollo al grill, distintos platos que para el deleite de todos los comensales y huéspedes del hotel. ¡Rico! Y cuéntame un poco el plato que nos has preparado el día de hoy. Como sabes, en Ica un producto natural muy típico son los payares. El plato que hemos preparado para hoy es un tacutacu de payares precisamente con lomo fino saltado. Acompañado con un huevo frito y con unos chifres de yuca. ¡Qué rico! Y en la carta también vamos a encontrar, imagino, muchos platos típicos de la región. Exacto. Lo más típico, por ejemplo, un triple criollo, carapurca, sopa seca, papas a la bancaina, para el deleite de ustedes. Ese triple criollo está muy bueno. Ya tuve la oportunidad de probarlo y está súper rico. ¿Te parece si probamos un poquito de ese plato? A ver, voy a probar. A ver. Ya, esta. Es poca. A probar los payares. Ronald, ahora para todo el público que nos está mirando, cuéntanos de qué hora a qué hora están atendiendo acá en el restaurante. Atendemos de domingo a jueves, desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la noche y los viernes y sábados hasta las 10 y media de la noche. Previo a esta entrevista, me estabas comentando que tenían algunas novedades. Exacto. Estamos relanzando para nuestro público un plato típico, un plato bandera de la hacienda, que es el Chori Hacienda. Y además una ronda criolla. Es un plato en el cual puedes encontrar los distintos potajes criollos que tiene el Perú. Bueno, Ronald, muchísimas gracias por la entrevista y gracias por este plato que está riquísimo. Ya tuve la oportunidad de probar diferentes platos y de verdad se los recomiendo. Tienen que venir acá a la hacienda de San Juan, que no hay pierde. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Ronald. Gracias a ustedes por la visita y los esperamos cuando gusten. Vuelvan pronto. Gracias. Gracias. Bueno, amigos de Vida Divina, ¿qué tal les pareció el recorrido que hemos hecho por la hacienda San Juan? La verdad yo he quedado fascinada. Es un lugar muy lindo. Van a encontrar mucha calma, mucha paz. He comido riquísimo. Las piscinas son preciosas. Los cuartos son bellísimos. Yo la verdad he quedado fascinada. De verdad se los recomiendo y está a muy pocas horas de Lima en Ica. Así que nada, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo esta nota. Y ya nos vemos la próxima. Chau.